Hola a todos traders, soy Paul Castellà de la Academia de Trading Forex TV y hoy te voy a traer el indicador que te va a marcar el 50% de los order blocks. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te voy a enseñar cómo lo puedes descargar de forma totalmente gratuita. ¡Empezamos! Muy bien traders, pues hoy os traigo este indicador que en concreto el nombre de este indicador se llama POIBOX y 50%. Así que vamos a ver cómo funciona, les voy a dar toda la explicación. Vamos a buscarlo que ya lo tengo aquí descargado. POI, 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 POI... A ver dónde lo tenemos que yo no lo encuentro. POI, es este de aquí, simplemente tenemos que arrastrarlo y nos va a aparecer la configuración por defecto. Vale, damos a aceptar y ya lo tenemos en el apartado de indicadores. Como tengo un fondo gris, lo que voy a marcar es que el Fibonacci sea negro y los rectángulos de este color. Luego vamos a ver más a fondo toda la configuración. Lo importante, a mí la parte que más me gusta de este indicador, y además lo voy a añadir a mi plantilla, me parece muy interesante, es que con la tecla del teclado barra invertida, que luego en el artículo os voy a explicar dónde vais a encontrar la barra invertida en vuestro teclado del ordenador, yo le doy y ya me aparece este rectángulo. Pues bien, yo por ejemplo quiero marcar este order block de aquí, perfecto, yo marco este order block de aquí, lo marco y lo dejo así. Vale, esto no sé si es un fallo o qué ocurre, pero tengo que cambiar de time frame y mirad lo que ocurre. Pues ahora el order block que yo he marcado, me ha marcado el 50%. Y esto lo puedo repetir tantas veces como a mí me guste, simplemente doy la barra invertida, lo cual hace que el rectángulo se me dibuje en el gráfico con una sola tecla, está muy interesante, y yo por ejemplo pues quiero marcar este order block de aquí. Bien, lo marco, lo marco, lo tiro hasta aquí, vale, y doble clic. Cambio de time frame y vuelvo a subir y ya me ha marcado el 50% de esta línea. Cositas interesantes que podemos sacar provecho de todo esto, pues que lo podemos aplicar de muchas formas. Ya sabéis que el 50% de una zona puede ser muy interesante, así que si yo quiero borrar esto, hago aquí, le doy a suprimir y vais a ver que os queda esta línea. Pues bien, subo time frame y bajo y ya me ha desaparecido. Lo mismo aquí, suprimir, subo time frame, bajo y ya se me ha desaparecido. Cositas más interesantes, pues bueno, puedo marcar por ejemplo todo el 50% de toda una zona. Por ejemplo, si yo marco de aquí arriba, aquí arriba, pongamos de aquí, de este alto a este alto, para saber las zonas de prima y descuento. Perfecto, ahora subo y bajo y ya tengo el 50% de toda esta zona. Pues bueno, yo creo que podéis aplicarlo de muchas formas, no solo en los order blocks y también por ejemplo en los fair value gaps, pues yo que sé, cualquier zona de un fair value gap o todo un fractal, ¿vale? Voy a borrar todo esto y recuerdo, subo y bajo y en teoría me desaparece, ¿vale? Vale, ahora sí que me ha desaparecido. Funciona un poquillo mal, ya lo digo, no es nuestro, sino que es algo que he encontrado por ahí y lo he visto bastante interesante. Pues yo que sé, por ejemplo, de toda esta zona, ¿vale? Quiero marcarlo, toda esta zona, el 50%, ¿ok? De este bajo a esta zona. Solo estoy en gráfico diario, ¿vale? Bien, perfecto. Pues bajo y subo y en teoría me lo debería marcar. ¿Vale? Pues como vemos no me marca el 50%. Puede ser porque lo haya hecho al revés. Si ahora lo cojo y lo marco de aquí a aquí, ¿vale? Y bajo y subo, ahora sí que me lo ha marcado. ¿Vale? Así que tengo el 50%. Podéis darle muchas utilidades. Yo creo que es una herramienta muy útil. Se le puede dar muchas funciones y ahora vamos a ver las configuraciones, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, pues igual si yo lo quiero marcar solo por rangos de prima y descuento, ¿vale? Recuerdo que solo suprimir, cambio de temporalidad, voy jugando un poquito y ya me desaparece. Vamos con las configuraciones que también está bastante bien y lo vamos a ver todo. Vale, lista de indicadores, entre la configuración, yo puedo cambiar el color del Fibo, negro, sólido. Pues ahora le voy a poner punteado, por ejemplo, y el rectángulo, ¿vale? Porque está sólido, ¿vale? Pero puedo, por ejemplo, ponerlo el borde como yo quiera, el grosor y, por ejemplo, voy a poner falso, el filling the rectangle with color y el background, ¿vale? Falso. Y ahora le voy a poner aquí, le voy a cambiar el color a un gris más oscuro. Ok, pues ya tengo cambiado esto. Y que sepáis que puedo configurar las alertas. Si yo lo pongo en true, cuando se acerca a mi zona, ¿vale? Voy a recibir alertas, cosa muy interesante también. O sea que voy a recibir alertas a mi teléfono móvil, si lo puedo configurar. Vale, pues otra vez le doy la tecla, ¿ves? Y ya me ha cambiado este formato. Me ha cambiado el background, ¿vale? Ya no lo tengo opaco, si quiero lo puedo dejar de esta forma. ¿Vale? Bajo y subo. Y tengo ahora punteado el 50%. Es decir, lo podéis configurar como creáis. A mí me parece un indicador bastante interesante, sobre todo por lo práctico que es darle una tecla que te aparezca el rectángulo. Y ya por defecto. Y el borrarlo, pues bueno, subir y bajar de time frame, que son dos clics y tampoco implica mucho. Así que me parece una herramienta interesante. Para aquellos que soléis marcar el 50% de los order locks, pues está bastante guay. Te aparece aquí la cotización. ¿Qué más se le puede pedir a un indicador gratis? Y ahora sí, vamos a la página web, que es desde donde lo vais a descargar. ¿Quieres obtener una cuenta fondeada totalmente gratis? Pues apúntate a Axi Select. Axi Select es el programa del broker Axi, en donde podrás usar uno de los mejores brokers que cuenta con múltiples regulaciones y dispone las mejores condiciones de mercado, tanto en spreads como comisiones. Además de ello, podrás formar parte del programa de Axi Select, donde podrás conseguir hasta un capital de un millón de dólares fondeado totalmente gratis. Para ello, deberás pasar distintas fases, en las cuales se te va a solicitar que realices un porcentaje de rentabilidad con un máximo de drawdown y unos días mínimos de operativa. Si consigues superar cada una de las fases, poco a poco irás avanzando y te irán financiando con mayor capital, hasta llegar a un millón de dólares con un reparto del 90% de los beneficios. Para apuntarte, solo debes hacer una cosa, que es abrir cuenta a través de este enlace, realizar un depósito de 650 dólares y ya podrás participar en el programa de Axi Select. Te recuerdo que ese capital lo estás depositando en un broker, por lo tanto podrás retirar tus beneficios de tu operativa desde el primer día. ¿A qué esperas? Apúntate al programa de Axi Select y empieza a fondearte de forma totalmente gratis. En el apartado, como siempre digo, de indicadores de la página web, tenéis aquí todos los indicadores gratis, es este último indicador que marca el 50% del POI. Aquí os explico las funciones que tiene, os pongo un ejemplo, cómo funciona y para aquellos que sé que me vais a preguntar que no os funciona o dónde está la tecla, os he puesto una foto para que veáis dónde está la tecla de la barra invertida. Así que, por favor, leeros este artículo y cómo descargarlo gratis. Bueno, pues también os explico cómo descargarlo, tenéis un montón de botones que ponen aquí, descárgalo gratis. Os va a llevar a la página de Gumroad, que es donde tengo todos los archivos de los indicadores que podéis descargar gratis y os tenéis que registrar. Aquí por defecto os va a poner 1, podéis poner 0, quiero esto, os registráis y ya vais a poder tener la descarga, lo vais a tener en vuestro dashboard de Gumroad. Dejar de ponerlo en los comentarios que no es gratis porque sí es gratis. Ahora, también acepto donaciones, ¿vale? Guapos y guapas. Así que si queréis hacer una donación de 50 centinillos o para que yo me tome un café, pues también se agradece. Bueno, gente, es así como se descarga, lo prometido es deuda, totalmente gratuito. Me parece una herramienta bastante útil para aquellos que utilizamos el tema de los order blocks y el 50%. Fácil de configurar, con una sola tecla puedes ponerlo donde quieras. Creo que se le pueden dar muchas utilidades, incluso en el caso de los Fair Belues, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un Fair Belue, ¿no? Para aquellos que utilizamos los Fair Belue Gaps. Vale, ok, pues doy, pum, y ya tengo esta zona. No sé, a mí me parece bastante interesante. Creo que se le puede sacar mucho jugo y mucho partido en muchas formas, de forma original, así que os lo dejo. Vais a encontrar el enlace a la página web, ¿vale? Donde está todo el artículo escrito y donde tenéis que descargarlo, en la descripción de este vídeo. Así que solo me queda deciros que suscribiros al canal, darle un like, gente, no me seáis tacaños, y comentar, aunque sea un ok, guay, gracias por el indicador. Ya sabéis que a mí estos comentarios en el algoritmo de YouTube, pues me ayuda para subir. Ya sabéis que podéis dejar vuestras donaciones si lo queréis, y si no, pues ese like también se agradece un montón. Vale, gente, pues esto ha sido el indicador de hoy. Nos veremos otras semanitas con nuevas herramientas. Y feliz trading a todos. Hasta ahora. Chao, chao. 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 ¡Gracias!